Como usted, vaya don Lito, don Lito, pique nuestro alcalde, si me llaman, si me traen a la señorita de la Zamba para acá enfrente, por favor, tenemos un reto, si, señorita de la Zamba, ahí a su costado derecho, está el señor alcalde, quien dice que quiere bailar con una de ustedes. Miren de casualidad, hay una mujer soltera por aquí, yo ando buscando novia, domito, 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 por ahí viene la mujer se que anda bailando Zamba, miren, ya lo tiraron, el rojo, la de los labios rojos, ahí está por delante, por delante, la socha, la socha, la socha, la socha, la señorita de la Batesada, me oye, si, me oye, me derroba usted, ahí a su A su mano derecha está el señor alcalde, a su mano derecha, en el pote está reenjuntado. Lo que queremos es que usted lo saque a bailar.